Al momento de hacer una dieta, buscamos todas las excusas posibles para salirnos de ella. Sí, lo hacemos regularmente. Por eso, hoy te presentamos una lista de 5 consejos infalibles que te garantizan que no caerás en la tentación de abandonar tu nuevo estilo de alimentación. Estos son 5 consejos para no romper la dieta. Número 5 Es mejor pedir una ensalada o verduras al vapor o a la plancha antes del plato principal. Esto hará que te sientas más satisfecho a la hora de pedir tu plato principal y pienses más lo que vas a pedir. O que tal vez no te acabes el plato completo, ya que las verduras tienen un gran contenido de fibra, lo que hará que te sientas con mayor saciedad durante el día. Número 4 No pidas refrescos. Cuando llegues, es preferible pedir agua natural o mineral. Le podés poner jugo de limón o rodajas de cualquier cítrico, lo que realzará el sabor de tu bebida sin tener calorías extras al comer. Número 3 No pidas a la carta. Muchas veces, el ver las opciones del menú hará que se te antoje todo y que sea más fácil romper la dieta. Mejor es pedir desde el principio un pescado, salmón, pollo o carne asada con verduras. Aunque no esté en el menú, la mayoría de los restaurantes te lo podrán hacer. Número 2 Si se te antoja algo del menú, primero hay que ver que no sea nada frito, ni empanizado, ni capeado, que no tenga salsas cremosas. Por la descripción del platillo en la carta es muy fácil darte cuenta de la preparación. O si tenés alguna duda, pregúntale al mesero. Muchas veces los platillos tienen mucha grasa o son muy cremosos, teniendo muchas calorías y muy pocas vitaminas y minerales. Y número 1 En cuanto llegues a tu mesa, pedile al mozo que te quite la canasta de pan o las tostadas. Esto va a ayudar a que no consumas calorías extras en la comida y solo comer lo ideal para tu plan de alimentación. ¡Gracias!